¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, arroba jriobobtv en Twitter. También la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv. Mi cuenta en Instagram, arroba jriobo f. Y también estamos en TikTok, que nos puede escribir por allí. Usted sabe que este espacio se ha convertido. Yo lo discutía con mi productor Omar López. Realmente este espacio está diseñado, no se ha convertido, está diseñado para que usted participe a través de redes sociales, haga su interrogante. En muchos momentos además hay denuncias, hay buenos comentarios. Uno no es tan bueno, a algunos le gustan a nuestros invitados, en otras oportunidades no. Pero así es la esencia de este espacio. Nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado fue gobernador del estado Anzuategui, también diputado, defensor del pueblo. Actualmente cumple una importante tarea para la justicia de nuestro país. Y bueno, ha estado sonando toda esta semana por el tema del desfalco que hizo Rafael Ramírez en PBS, ese que sin duda afectó a la nación. Antes de decir quién es y que usted lo va a conocer a través de un material audiovisual, también le gusta la poesía. Me dice el equipo de producción, tiene por allí un libro que va a publicar recientemente. Pero vamos a escuchar qué tema le gusta, porque también le gusta mucho la música. Vamos a escuchar este tema. Si lo tiene, señor director, por favor. Bueno, ya nos va a comentar un poco sobre la música. Antes de pedir el video que da inicio, presenta a nuestro invitado, quiero, si me lo permite, señor director, activar aquí las redes sociales para transmitir en vivo, arroba jriobof, jriobof por Instagram. Y también en TikTok. Vamos a transmitir en vivo a nuestro invitado, porque bueno, ya ese es el futuro. Las redes sociales lo veíamos el día de ayer con el presidente Nicolás Maduro en una actividad, donde bueno, hubo un problema técnico y después despidió la actividad por Facebook. También transmitimos entonces a través de las diferentes plataformas o redes sociales. Pero aquí nos acompaña el día de hoy. Vamos a verlo al siguiente material audiovisual. Adelante. Y obviamente hay un vuelco en cómo se siente, cómo la gente percibe a este Ministerio Público. Un pilar fundamental de la democracia venezolana, de la paz republicana, de la estabilidad del país, de protección en sus derechos humanos. Bueno, ahí tenemos aquí, Instagram, arroba jriobof, y también en TikTok, jrperiodista, arroba jriobobtd, mi cuenta personal, y también el espacio, arroba apulso piso btd. Y una etiqueta numeral, apulso con el fiscal. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek Williams, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Me agrada volver a tu programa. Segunda vez que viene ya el espacio. Segunda vez, sí. Las cosas han cambiado, yo he mejorado como presentador. En otra oportunidad creo que era a las 7 de la noche, creo. Los jueves, sí. Ahora estamos en este nuevo horario, que bueno, a mi juicio creo que se ve mucho más. Más calmado, más sereno. Sí, más calmado. A veces la dinámica informativa no permite que uno pueda... La gente está en su casa, digamos, relajada, tranquila, en familia. Nosotros no estamos en su casa, estamos en otras cosas. Otro dónde estarán, no se sabe. Fíjese, hay una etiqueta numeral, apulso con el fiscal, si la puede poner, el señor generador. Usted puede participar allí. Fíjese, yo tengo dos semanas consecutivas entrevistando a mujeres. La almirante estuvo aquí, estuvo también la vicepresidenta Gabriela Jiménez. Y a ella le gusta el dominó, ¿a usted no le gusta el dominó? Bueno, mira, cuando yo estudiaba en el Liceo Briseño Méndez, sin que me gustase, obligatoriamente tenía que jugar un tipo de baraja que llamaban truco. Ah, pero no dominó. Y dominó, a veces. Pero más truco, ¿qué dominó? ¿Dónde perdía más? ¿En truco o en dominó? Yo creo que en las dos. Ah, no ganaba ninguno. No, estaba dedicado más a, tú sabes, a la política. Ya yo en esa época, en cuarto y quinto año de bachillerato en el Liceo Briseño Méndez, teniendo... Entre 16 y 17 años fui presidente del centro estudiante de ese Liceo. Y entonces, bueno, siempre, vamos a decir así, entre comillas, en el recreo. En las afueras del Liceo, pero en la misma institución, se formaban esas partidas, pues, de... Pero como te dije, más, sobre todo, truco. Más que de... También me recuerdo a una Agilei, Cargalaburra, o sea... Hay varios juegos de cartas, ¿no? De cartas. Pero eran los de la época. Bueno, acuérdate que el tigre es en la mesa de Guanipa, estaba en Suátegui. Y son tradiciones. Bueno, te estoy hablando de hace... Yo cumpliré el 10 de septiembre, 60 años. Es virgo, entonces. Correcto. Pero... Yo el 14. Virgo de... Solamente de astrología. Está bien, me parece bien. Hay sus gustos y sus colores. Fíjense una cosa. Así es. A usted le gusta mucho la poesía. ¿Cómo es eso de un pasaje boreal? Es un libro que usted escribió recientemente. Ese libro me ha causado grandes satisfacciones y... Oye, agradezco que me... Que empecemos la entrevista por allí, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate tú, el propio Ernesto Villegas, ministro de Cultura, ha referido varias veces, que ha sido el libro más buscado, más vendido en la feria de libros del año 21-22. Yo lo presenté en Caracas, en Mérida, en Táchira, en Anzuategui y en Valencia, en Carabobo. Y, en verdad, ha tenido una tremenda simpatía con el público. Es una antología que recorre y recoge trabajos literarios míos desde el año 2004, inclusive... ¿Cuántos trabajos tiene ya? Hasta el año 2021. ¿Cuántos trabajos? Libros publicados 11. Títulos diferentes. No te estoy contando ahí las reediciones o las reimpresiones. Y, en este momento, en imprenta, hay un libro que me está publicando, me va a publicar... Una primicia que lanzó en tu programa, que me va a publicar Montiávila Editores. Un libro de testimonio que se llama... Hoguera de una adolescencia intemporal. ¿De qué trata eso? ¿Cuál es la diferencia de ese libro? Bueno, mira, la diferencia es que allí hay trabajos míos como crítico literario. Ensayos que yo hago sobre poetas que yo he leído, particularmente venezolanos, como Víctor Valera Mora, Luis Alberto Crespo, Gustavo Pereira. También hago crítica o ensayos literarios sobre literatura, ya no de un autor, sino sobre literatura venezolana. También hay allí crónicas sobre literatura. Y también hay entrevistas de cuando yo estuve en el Foro Literatura y Compromiso, en España, Málaga, año 1993. Me gané un premio para autores menores de 30 años. En ese momento yo tenía ya publicado tres libros. Participé por Venezuela en el concurso y allí nos reunimos poetas de toda Hispanoamérica. De España, Brasil y Portugal. Para estar con un premio Nobel de Literatura. Para decirte rápido, estuvo Saramago, estuvo Mario Benedetti, Jorge Amado, Augusto Roa Bastos. O sea, maestro de maestros. Sí. Fue una de las experiencias más bonitas que tuve yo. Este programa no se dedica mucho a hablar de lo personal. Empieza así, porque bueno, para poner la entrevista un poco más live o cálida, dirían por allí. Yo le pregunto lo siguiente. ¿Cómo valora usted su gestión dentro del Ministerio Público? Siendo los autocríticos, usted podría decir de uno al cien, ¿cómo diría usted que ha sido su gestión? Mira, yo diría que ha sido de una constante autocrítica, de una constante crítica constructiva, de una constante evolución, de una constante transformación. ¿Pero cuál sería el porcentaje que usted colocaría su gestión del uno al cien? Yo creo que no sería correcto de mi parte hacerlo, pero yo puedo citarte, y tú creo que lo has visto en redes, encuestas que hablan, por ejemplo, de cómo monitorean instituciones públicas. Y el Ministerio Público aparece, incluso recientemente, me mostraron una esta semana, en el segundo lugar como la institución pública con mayor prestigio, mayor credibilidad, con 62%. Bueno, te puedo citar la encuesta, la encuesta de interlace. En todo caso... ¿De aprobación? De aprobación a favor. ¿Y qué le falta, según usted, para llegar a ese 100%? No, bueno, imagínate. En una respuesta rápida y concreta. Yo creo que nada es perfecto, o sea, siento que, mira, lo máximo que estamos haciendo en este momento, que no se había visto en la historia, yo creo que, de una fiscalía en el planeta, es lanzar prácticamente, así como lo digo, lanzar, pues, la fiscalía, el Ministerio Público, a las calles, a los barrios, de los lugares más apartados de este país, donde no existen despachos. Fíjense, yo lo vi hace un par de semanas, lo vi yo a usted, en la entrada del Ministerio Público, en una foto en su Twitter, atendiendo llamadas, como algo de manera directa. Lo he hecho una... Muchísimas veces. Como un par de veces lo he visto yo, en redes sociales lo vi yo un par de veces. Y hay gente que dice que eso forma parte como... como de populismo. ¿Qué piensa usted de ese comentario? No, mira, yo creo que siempre va a haber crítica de gente que son anticreyentes, no creen en nadie, en nada, ni en ellos mismos. Ni en ninguna gestión. No, ni en ellos mismos. Entonces, hay gente que es así, haga lo que tú hagas, van a decir que no, que no les gusta, que está mal. Pero el impacto de eso que tú señalas, de ese momento, te explico dónde es, es en la propia sede del Ministerio Público, en la parte donde se siente el más humilde de nuestros trabajadores, en esa mesita para atender llamadas. Yo allí, por cierto, personas que me vieron sentado ahí, se acercaron y pude resolver casos las veces que me he sentado ahí. Y eso me motivó, me inspiro a que, fíjate, en todos los despachos fiscales del país, es una orientación obligatoria. Aparte de que allí hay... ¿Y ese más humilde cometía algunos errores que usted pudo observar en ese lugar? Es decir, trabajando ya directamente, atendiendo llamadas, por ejemplo, porque a veces la burocracia se consume en las instituciones. No, porque allá voy. Tú sabes que uno ha sido un líder social, un líder popular más de calle, un dirigente estudiantil. Imagínate, en un liceo, en una universidad, cuál era su papel durante años. Un activista de derechos humanos en la Cuarta República, como me tocó ser. De la Comisión Municipal de Petare. Yo trabajaba de honor en Petare. Este, para darte ejemplo, del Comité de Bases de Derechos Humanos. ¿Cuál era tu fuente de trabajo? ¿Una silla? No. La calle, escuchar a la gente, atender a la gente. Pero se dio cuenta de los errores cometidos ahí, por ejemplo. Lo que nos hemos dado cuenta, que es lo que te quería decir, nosotros hemos lanzado una vez a la semana, porque es un tema de logística también, al Ministerio Público con fiscales, con computadoras como esa que tú tienes, con actas de entrevista, abogados, con su mesa de atención. A todos los municipios más vulnerables donde, por razones de cualquier tipo, de transporte, logística, de infraestructura, no existe o no hay una sede fiscal. Y allí llega la gente. Ya se corrió la voz. Se llama el plan de acción, el Ministerio Público va a tu comunidad. ¿Cuántos casos han atendido allí, por ejemplo? Mira, sorprendentemente, casi que cada vez que lanzamos eso, son mil. Es una cifra interesante. Y muchos son de orientación, no revisten carácter penal, pero la gente recibe una orientación gratuita. Otros sí. Hay denuncias. El mayor número de denuncias, por ejemplo, es de delitos comunes. Gente que denuncia delitos comunes. ¿Cuáles son esos delitos comunes? Atraco. Estafa. Agresiones personales. Han aumentado esos delitos comunes en el país. Yo siento que con la acción de la justicia hay mucho, yo diría, combate a la impunidad y se ha reducido. Poco a poco se han ido reduciendo muchos de los delitos. Pero ese plan de acción que yo te estoy mencionando, que es muy interesante, muy importante, donde incluso yo lo agrego a otro, de colocar esa misma mesita con la que tuviste, que yo atendí una gente allí en la sede del Ministerio Público, en todas las sedes donde exista un edificio o un local de la fiscalía. Porque mucha gente a veces va y se acerca ¿a dónde? Directamente a donde está el telefonista, a donde está el receptor, pues vamos a decir así. Pero a veces no son bien atendidos. Hay gente que... Claro que no, son muchas veces, como tú dices, ingratamente atendidos. No, estamos de acuerdo. Pero entonces fíjate, las personas que están allí, en la entrada de todos los despachos fiscales, fiscalías superiores y sedes del Ministerio Público, en todo el territorio nacional, son abogados. Son abogados. O los vamos rotando, fiscales. Y he instruido que también estén ahí rotándose directores generales y de línea. ¿Para qué? Para pulsear, para motivar a que la gente con las denuncias tenga un peso de solidez en la atención. Entonces fíjate tú. ¿Han castigado a algunos fiscales que han cometido algún delito, por ejemplo? Imagínate, yo reto a que cualquiera vea cifras y me diga lo siguiente. El Ministerio Público, bajo mi gestión, a diferencia de... No de la anterior, que prácticamente yo diría no fue una gestión, fue una antigestión. Yo recibí algo menor a una bodega, una cloaca ambulante. Allí había fiscales heroicos que hacían su trabajo, pero es que era una red ya, un entramado de corrupción. No existe en este momento una red de algunos fiscales, por ejemplo. Montada por la propia exfiscal general, y te explico. Y no fue por uno o dos años, fueron por casi 15 largos años. Porque fue fiscal durante 10 años, pero prácticamente representó a la fiscalía, y eso lo sabe mucho la gente. El Poder Unímodo también lo tuvo en la anterior gestión, esta señora, profe de la justicia. Entonces, nosotros tenemos ahorita procesados, y eso tú lo sabes, judicializados con imputaciones, acusaciones, e incluso condenas a aproximadamente 330 fiscales, incluso exfiscales superiores. Yo digo, a ver, ¿cómo se llama esto? Un trabajo de depuración interna, un trabajo de, ojo, tampoco es una cacería de bruja. Las personas, yo digo, muéstrame las pruebas. Y nosotros incluso le hemos hecho vigilancia controlada. No, y hemos hecho entrega controlada cuando nos han hablado de alguien que está extorsionando, y los hemos detenido infragrantes, cometiendo lecho punible, audio, este, obviamente testimonios con pruebas, con elementos de convicción. Y en ese sentido creo que hemos dado ejemplo al pueblo y a las instituciones democráticas del Estado venezolano. Fíjese, yo estaba revisando varios casos. Esta semana cuando lo invité, que lo escribí para que viniera a este espacio, revisé varios casos, desde Carlos Lanz hasta hoy, que es un tema también que vamos a hablar. Pero me gustaría hablarle de un tema en particular, que es el del Nardi Caronina Mora Rubio, que fue la que encontraron en el Estado Carabobo. ¿Qué ha sucedido con ese caso? Bueno, tú viste que inmediatamente nosotros tomamos acciones ante un dantesco caso que tiene ribetes totalmente repudiables y que no debían repetirse. Por ejemplo, el criminal, el autor que contra él vendrá, la máxima pena, te lo vaticino aquí, 30 años de cárcel, previamente había sido un violador, violó a una mujer. Pero estaba libre, ¿por qué? Estaba libre. Entonces, explíqueme ustedes cómo puede un tribunal permitir que una persona con un antecedente, con una acción de violación, se le haya dado una medida. Y lo más cumbre es que estaba trabajando también como obrero en una institución educativa, en un liceo. Entonces, imagínate, en ese liceo donde él estaba trabajando, ¿qué fue lo que hizo? Ponerle el ojo a un médico, a una profesional de la medicina, a una señora, a una, yo diría, abnegada funcionaria, porque era barrio adentro, ¿sabes? Entonces, ese barrio adentro quedaba en ese liceo. Tenía antecedentes. Allá en Carabó. Y esta persona, con antecedentes por violador, le dieron trabajo ahí de obrero. Él le hizo vigilancia a esta muchacha, la persiguió, la violó, cometió ese acto aberrante que tú señalaste, la mata, su cuerpo lo desmembró, y lo dejó en los matorrales de ese lugar. Ella se le dio por desaparecida. Nadie imaginó que pudo haber sido este crimen con las consecuencias que te he descrito, hasta que llegamos a él. Lo hemos imputado, repito, con una pluralidad de delitos, con el pronóstico de condena de seguro de 30 años de cárcel. Entonces, mi llamado siempre va a ser que no basta que el Ministerio Público impute y acuse. Entonces, tiene que haber un acompañamiento, y yo creo que hay una unidad ahorita muy importante, y la saludo, con los tribunales penales ordinarios, para que las acciones que emprendamos contra la corrupción, contra los violadores de los humanos, contra toda esta gente, tengan... Algunos familiares que dicen, no, que el Ministerio Público no ha tomado opciones. ¿Por qué esos familiares dicen esas cosas ante medios, además privados, o algunas páginas web, medios digitales, para desacreditar? Lo dicen de tribunales. Tú te metes en la página web, te metes en las redes, ahí no perdonan a nadie. Es una tierra baldía muchas veces, y en otras veces es una tierra de nadie, ¿quién se salva allí? Yo siempre digo, quien haga una denuncia, que presente las pruebas. Si usted presenta las pruebas en contra de tal o cual funcionario, que trabajando en el Ministerio Público mancilla, el honor de nuestra institución, ahí están las consecuencias. Será severamente castigado, porque esta cifra que te mencionó, es una cifra contundente. Fíjese, el caso Carlos Lang, ¿qué ha pasado en la investigación? ¿Hay nuevos implicados? ¿Qué ha sucedido con Mayi Kumare, por ejemplo? Sí, bueno, mire, ese es un caso, yo creo que, y tú lo seguiste de cerca, ¿no? Yo no. En el sentido de las ruedas de prensa. Las dos ruedas de prensa, yo creo, más vistas en los últimos tiempos, vamos a decir así, época reciente, fueron donde nosotros anunciamos con lujo de detalles, presentando en la primera rueda el testimonio del interrogatorio que yo le hice a Glenn Castellano, que pudimos sacarle una delación, porque fue una audiencia de presentación y de delación la de él, que nos permitió llegar a quién, a Mayi Kumare y a toda la banda que la acompañó. ¿Tiene nuevas personas presas por eso? De personas que trabajaban con ella, para agregarte un detalle, que eran parte de su círculo laboral más íntimo, Glenn Castellano, expresidiario, que pagó condenas en Tocorón, en Puente Ayala, preso por, después en estaciones de policía, por robo y tráfico de armas, de carro, asalto a banco. Es decir, esa es la persona que ella capta, porque era su amante también, una cosa escabrosa. Alguien de su confianza durante 20 años para buscarle los sicarios que finalmente cometieron el hecho punible. Esos detalles ya se conocen, etc. Lo que pudiera decirte y anunciarte es que en este mes de septiembre, en las dos primeras semanas, nosotros vamos a proceder, ya luego de la audiencia de imputación, a la audiencia de acusación, producto de la investigación que ha venido en curso, donde ya varios de los implicados nos han revelado, nos han referido, que van a admitir los hechos. Es un dato importante. ¿Y son los hechos tal como usted los narroga? Sí, van a admitir los hechos, no voy a decirte quiénes, pero varios de los implicados van a admitir los hechos. Aparte de la delación que hicieron, ahora van a admitir los hechos dentro de los, te repito, el laxo en esta primera quicera del mes de septiembre. Obviamente, dentro de las investigaciones, habrán de esos implicados, algunos tendrán privativa ya para ir a fase de juicio, otros tendrán una medida cautelar, pero eso se conocerá en su momento. Vamos a realizar una pausa. Recuerden, se puede participar con nosotros, arroba jriobobtb, en Twitter, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btb, en Instagram, arroba jriobo f, ahí lo tienen, lo poncho el señor director, Ronald Cárdenas y J.R. Periodista, es el TikTok. Al regreso, fiscal, vamos a leer algunas interacciones ya en redes sociales, ya hay varias preguntas, varias inquietudes, algunas denuncias, que me imagino que puede atender de manera directa, pero yo no me puedo ir sin dejarle una pregunta al aire, además hay una etiqueta numeral a pulso con el fiscal. Hay una pregunta, que es el tema de la ley del odio, de incitación al odio. ¿Qué ha pasado con esa ley? Porque yo todavía veo en redes sociales a gente que llama a la muerte de alcalde, a la muerte de gobernadores, a la muerte del presidente Nicolás Maduro, a periodistas del Estado, a periodistas que no son del Estado, sino de medios privados. ¿Qué ha pasado con eso? Parece haberse quedado un poco frío. Eso me lo responde a regreso a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con más de Apulso. Bueno, continuamos con su programa Apulsos, nos acompaña a la gente que se conecta a esta hora, tanto por redes como por televisión, el fiscal general de la República, Tarek William Sada. Recuerda, se puede participar con nosotros, sobre todo en este momento que vamos a leer varios comentarios. Arroba J.RiobotBTV. En Twitter también la cuenta el espacio, arroba Pulso Piso BTV. Mi cuenta en TikTok, JR Periodista. La tienen ahí en el Inser y también en Instagram. Está desenfocado un poco, señor director, porque voy a leer varios comentarios. Me gustaría comenzar con el TikTok, señor fiscal, hay varias interrogantes. Dice por aquí, toca like aesthetic, saludo. Le manda un hola. También está por aquí. Daniel Acevedo. Señor fiscal, ¿qué hay del caso de los indígenas en Amazonas? Una respuesta rápida, pero no queda más. Si mal no recuerdo es el caso que vincula el lamentable fallecimiento y muerte de varios de estos compatriotas. En tal sentido, tenemos nosotros las imputaciones a que haya lugar con los respectivos funcionarios que lamentablemente actuaron de forma irregular. Pudiéramos luego dar cifras generales. Bueno, pero lo podemos hacer más adelante, porque esto es una respuesta rápida. Fíjese, dice por aquí Héctor Sor Barazarte, saludo fiscal. Will Crisios, o Cris Dios, dice, policía y demás uniformados corruptos. ¿Qué opina de ese comentario, por lo menos? Bueno, mira, yo creo que tampoco hay que generalizar así que todos los policías son corruptos, que todos los médicos son mala praxis, que todos los abogados son extorsionadores, que todos los periodistas son palangristas. Es decir, yo creo que las profesiones tienen su parte buena y lamentablemente ocurren cosas negativas. Las malas praxis policiales nosotros las hemos sancionado, las hemos perseguido. Si me permite, yo te puedo hablar de sentencias condenatorias en cinco años de gestión que llevamos contra 279 funcionarios policiales. Y tenemos imputados a 1.309 en cinco años de gestión, acusados a 1.527, y en este momento se encuentran privados de verdad 762. Eso te habla de que hay una cultura en contra de la impunidad en materia de violación a derechos humanos. Dice por aquí Wilding Jesús Baral, saludos líder. Ojo, en el tribunal de Maracaibo están cobrando de 2.000 a 3.000 dólares por detenido. Bueno, yo preguntaría, en el tribunal de Maracaibo, ¿cuál tribunal? Si nos pudiera pasar los datos, precisar el juez a que esté cargando dicho tribunal. Hay un suero que no tiene nombres, tiene algunos números allí, un suero que es en inglés y tiene unos nombres ahí. Dice, buen trabajo, Tarek. Gracias, hermano. Dice, Rafael Santiago, doctor, ¿por qué razón o motivo a nivel nacional remueven a tantos fiscales sin tener denuncias o motivos? Se remueven porque hay motivo. Fíjate tú, por un lado denuncian de que hay tal o cual inoperancia en el sistema de justicia. Por otro lado, entonces, si se toman acciones, yo creo que se tienen que aplaudir esas acciones. Ascender a los que hacen el buen trabajo. Mira, yo he hecho una especie de arquitectura rápidamente, una arquitectura de lo que es los méritos, de alguien que profesionalmente ha trabajado, que ha roto todo esquema anterior al Ministerio Público. Por ejemplo, hemos ascendido abogados que tenían 10 años como abogados, 15 años como abogados, a fiscales. Muchos de ellos, adivina qué, ahora son fiscales superiores. Abogados que comenzaron como abogados, óyeme, fueron luego directores de línea y ahora algunos de ellos son directores generales. Fiscales, abogados que eran simples abogados que los tenían ahí en la burocracia total. Los hemos puesto fiscales auxiliares, luego provisorios, luego con competencias plenas. Es decir, yo creo que también hay que promover el mérito. Dice por aquí Sabiduría. ¿Cómo se están manejando las denuncias de estafa de las cárceles, dice eso, en Mercado Libre y Marketplace? Mira, ha habido varias denuncias sobre ese tema. Pues yo creo que el delito va mutando. Y hemos hecho un gran esfuerzo por ubicar, ubicar las plataformas, ubicar los sitios y... Obviamente es sancionar y castigar. Yo siempre digo que sancionar es prevenir. Mientras tú estás castigando, tú estás sancionando, tú estás persiguiendo el delito, tú previenes que el mismo ocurra. Dice aquí Seirán Carla. ¿Qué pasó con el caso de Maracaibo con el influencer Gaby Lu? No sé si conoces el caso. Imagínate, el influencer Gaby Lu, ¿qué hizo el influencer Gaby Lu? Bueno, habría que revisar, fíjese, hay muchos comentarios. Voy ahora al Twitter. Por aquí me escribe Niyurka Quintero. Están ocurriendo muchos crímenes atroces contra niños y niñas. ¿Cómo hacer llamada a la población a denunciar casos en la comunidad donde se vean casos del maltrato infantil? Mira, hay una campaña en marcha nuestra. Yo te hablé de una. El Ministerio Público va a tu comunidad. Te puedo hablar ahora de otra. Pedofilia es crimen, que implica, en este caso, un impulso fuerte, contundente, sistemático, a que se sancione a los agresores sexuales. A todo aquel que mansilla a los infantes, a los niños, niñas, adolescentes. Y tenemos cifras muy importantes. Por ejemplo, 718 casos recibidos en el año 2022. Los cuales han tenido imputación en sede fiscal y en tribunales. Tranquilo, no hay problema, estamos en vivo. Así que no hay ningún inconveniente. Esto suele suceder. Ajá, me decía. Bueno, yo creo que cuando decimos que han habido 718 casos recibidos en el año 2022, es un llamado a atención a las instituciones educativas, a los padres, a las madres, porque es una cifra que nos tiene que llamar la atención. Entonces, el programa Pedofiles Crimen no es solamente atacar en la parte judicial, sino también es sancionar paralelamente a prevenir, con talleres, charlas, conferencias. Y ya hemos hecho un programa importante durante estos días con directores de colegios privados y públicos, y ahora con los estudiantes, cuando inicie la clase, va a ser excelente durante todo el año. Porque las agresiones y los maltratos infantiles siempre terminan, lamentablemente, en una agresión sexual. Y no podemos permitir eso. Si quieren luego podemos hablar del bullying, del llamado a posos escolar. Fíjese, me dice, ya el equipo de producción se ha acabado el tiempo de algunas redes sociales. Al final del espacio, usted puede seguir escribiendo. Vamos a hacer más preguntas a través del Twitter, arroba jriobobtb, también la cuenta del espacio, arroba pulso piso btb, en el tiktok jreperiodista, y en Instagram, arroba jriobo f. Usted me puede escribir y al final del espacio vamos a estar conversando con el fiscal varias interrogantes. Pero ya se acabó el momento de preguntas. Ahora vienen unos compañeros, colegas, si los puede presentar, señor director, por favor. Nos acompaña en este momento María de los Ángeles Pérez, periodista de Llega Mundial, Seguir Contreras, periodista de Globovisión, y Eligio Rojas, periodista de Últimas Noticias. Siempre está aquí Eligio Rojas. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos. Buenas noches, saludos. Fíjese, vamos a comenzar con las damas. María de los Ángeles Pérez, adelante, buenas noches. La escuchamos. Feliz noche, fiscal. Tengo de parte de Llega Mundial dos preguntas. La primera, hace unos días, usted anunciaba varios allanamientos, algunas propiedades. Queríamos saber algunas propiedades vinculadas a los compañeros que están siendo investigados. Queríamos saber si tienen algunas nuevas pruebas que apunten a nuevos involucrados o algunas aristas adicionales a toda esta entramada de corrupción. Y la segunda pregunta tiene que ver en los planes del Ministerio Público. ¿Cómo avanzan este plan del Ministerio Público a la calle? ¿Y si ya manejan alguna cifra de atención y de algunos casos resueltos hasta la fecha? Bueno, sí. Si me permite la pregunta. Sí, sí, ya puede responder. Bueno, sí, efectivamente, vamos a empezar por la segunda pregunta. Nosotros hemos hecho ese esfuerzo que te comentaba de lanzar este programa El Ministerio Público va a tu comunidad con un récord, yo diría, cada día más progresivo e importante de usuarios que se acercan a las plazas Bolívar, de su comunidad, municipios apartados de todos los estados del país, para ser atendidos. Las cifras casi siempre tienen un aproximado de mil personas, mil ciudadanos a nivel nacional. Vean que este es un plan de acción que hemos adelantado prácticamente con recursos nuestros propios, desde nuestras redes. Cada fiscalía superior está encargada de hacer su logística semanal para ir a esa comunidad apartada y luego llegar a los centros urbanos, porque al final sería ir rotándonos así, ¿no? Ir desde los lugares más apartados, llegar a las plazas Bolívar, de las capitales, y luego volver. Y así, pues, durante todo el año. Esto es un plan permanente durante toda nuestra gestión. Así que yo diría que ha sido un gran éxito con mucha repercusión positiva. Yo diría que las cosas más recientes sobre la trama de corrupción petrolera, la cual usted me ha hecho referencia, fue la audiencia de presentación e imputación del ex vicepresidente de finanzas de PDVSA, que se dio prácticamente entre la noche del día miércoles y la madrugada de ayer, jueves. Esa audiencia culminó a las tres de la madrugada. A este sujeto, Víctor Aular, quien yo presenté un video donde se evidencia lo que él me confesó en el interrogatorio que le hice, él allí habla claramente de que la acción de vender por parte de PDVSA casi 5 mil millones de dólares a un grupo de privados, amigos de él, amigos del señor Ramírez, violaba toda la ley. El propio Víctor Aular le dijo, mira, esto viola la ley. De nosotros querer comprar bolívares a tasa preferencial debemos hacerlo ante el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, él lo conminó a que lo hiciera. En esa reunión estaba con Nervis Villalobos, con un prontuario terrible prófugo de la justicia venezolana, uno de los desfalcadores y socios de Ramírez en esta trama de corrupción, que son 25 ya con esta, en las cuales Ramírez aparece vinculado directamente en nueve, indirectamente, sin duda, en todas. Entonces, aparte de esa audiencia que te menciono, las imputaciones que se le hizo a este sujeto, las imputaciones respectivas que culminan con una privativa libertad, se realizaron tanto el día martes, día miércoles, jueves y viernes, diversos allanamientos, hasta el día de hoy incluso, en varios lugares del país, que están siendo objeto de la experticia forense respectiva. Eso está en estudio. Igual la telefonía. Los resultados que nos arrojen, bueno, los anunciaremos entonces posteriormente, pero no hemos dejado de trabajar y de atacar este tema. Bueno, ahora vamos a escuchar a la interrogante, agradecemos a María Los Ángeles Pérez, de Seir Contreras, periodista de Globovisión. Adelante, Seir, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Hay dos preguntas que me gustaría realizarles, relacionadas con el caso de PDVSA, pero usted hacía referencia al caso del abuso sexual en niños y en adolescentes. Hay un caso emblemático que fue explorado en el año 2014, tiene que ver con el momento federal William Bay, ...de esta escuela, en aquel momento, en la escuela Campo Alegre de Caracas. Esta denuncia fue hecha en tribunales de la alumna de Caracas ese mismo año y los abogados recientemente denunciaban que hay un retardo procesado por lo menos de ocho años. Dicen que es un proceso demasiado exagerado esperar hasta ocho años para obtener respuesta. Quisiera saber su apreciación sobre este caso y qué respuesta puede darle a las víctimas. También sabemos que van a ser escuchados próximamente en la Asamblea Nacional, algunos de ellos. Pero quisiera saber cuáles son las acciones que el Ministerio Público como titular de la elección penal va a tomar en este caso a esta situación que tiene ya por lo menos de ocho años, en primer lugar. En segundo lugar, preguntarle acerca del caso del joven tachirense Rufo Chacón, quien en el mes de julio dio arreglado de 13 años de haber perdido la vista tras un hecho policial a manifestación de un médico en el Tachira. Su mamá, la señora Adriana Parada, pidiendo una indemnización al Estado venezolano por los años que han sido causados por la persona de Rufo Chacón, que por cierto ha pedido también que sean respetados sus derechos humanos. Dice que no se le permite acceso a la legislación o al trabajo por ser un caso considerado político. Rufo no ha podido estudiar, no ha podido tener un trabajo, incluso porque son rechazados. La señora Adriana Parada va a procurar, y usted como defensor de derechos humanos, resta de los años que se le han registrado a este joven tachirense. Ellos están viendo además una reunión con usted, queríamos saber si usted tiene una perspectiva para que el caso pueda quitarse la herida, sobre todo cuando están pidiendo que los funcionarios de la Policía del Estado Tachira, que fueron involucrados en este caso, no tienen claridad en cuanto al centro de reclusión. También están pidiendo garantías en cuanto a la salud. Las heridas que tiene Rufo Chacón en su rostro, con 47 perdidos, que todavía tienen su cara, a veces le producen infeccios, pero no tienen sentido para copiar estas infecciosas que le producen las lesiones. Quisiera usted ver si el estado de Venezuela no va a resarcir de alguna manera la afectación que ha tenido por parte de esta club policial. Y por último, invitarlo con Felipe a nuestro programa, primera página de la publicación, que se transmite de lunes a viernes, en las seis de la mañana, para posible su presente. Amar, que se va a dar para otro tema. Muchas gracias. Bueno, yo... Vamos a empezar por la tercera pregunta. Son varias preguntas, sí. Son por la tercera. Yo diría que... En el caso de Rufo Chacón, una actuación inmediata, ejemplar del Ministerio Público, cuando se detuvo a los dos autores materiales del hecho. Aparte que fueron detenidos e imputados de manera inmediata, yo recuerdo que en esos días hablé varias veces telefónicamente con la señora madre Rufo Chacón, comprometiéndome a que iba a haber, en este caso, iba a recaer sobre estos delincuentes, estos criminales, porque aquí está prohibido disparar a quemarropa, perdigones o a próximo contacto. Eso está prohibido. En todo caso, tú pudieras, cuando hay una acción como las que hubo, muchas de ellas criminales con disparos de armas convencionales, usar el uso progresivo de la fuerza. Óigase bien, uso progresivo y diferenciado de la fuerza para contener manifestaciones violentas. Pero no era el caso de estos manifestantes que protestaban por servicio público en San Cristóbal. Estos funcionarios, lamentablemente, dispararon de manera directa al rostro de este joven, causándole las heridas que conocemos. Y ya es público, notorio y comunicacional que esos sujetos fueron imputados y acusados con la máxima sanción penal que da el Ministerio Público y que da el Sistema de Justicia a 30 años de cárcel. Un caso de los más, vamos a decir así, inmediatos en los cuales pudimos actuar con toda la celeridad procesal y que se diferencia, ciudadano periodista que me acaba de hacer la pregunta. Seguir Contreras. Seguir Contreras. Licenciado Contreras. Se diferencia de la actuación que tuvieron funcionarios policiales en Chile donde las víctimas de heridas idénticas a las que tuvo Rufo Chacón fueron aproximadamente 500 manifestantes víctimas de disparos al rostro con pérdida de la visión. Eso ocurrió en Chile en las protestas durante el gobierno de Piñera en el año 2019 con toda la impunidad del caso. Un hecho similar ocurrió en Colombia en esa misma época durante el gobierno de Duque. Ahí no hubo detenidos, no se conoció. Nunca nadie fue informado y eran como 300 víctimas. El caso lamentable de Rufo Chacón fue, digamos, excepcional. No se puede comparar con esto que yo hago y que he dicho porque siempre es bueno ya que a Venezuela se le coloca en la plataforma del tema de derechos humanos para siempre hacer de ello a nivel internacional en organismos multilaterales política en el tema de derechos humanos y se obvian otros países entonces nosotros tenemos el derecho a decirlo. Oye, ¿por qué no hay esa misma ese escrutar a mansalva esa inspección muchas veces desmedida con simulaciones de hechos punibles? Me refiero a través de los carteles de propaganda como lo hacen con Venezuela. ¿Por qué no han hecho algo parecido con acciones verdaderas como la que ha ocurrido, por ejemplo, en los países que te mencioné? Vean ustedes el atentado que recibió Cristina Kirchner en un programa de televisión un sujeto que se catalogó amigo del sicario dijo bueno, qué lamentable que no... Que lo había ensayado. Que no ensayó primero y la matara. Hay gente en Argentina que incluso refiere que no, vale, eso no fue verdad, que para acá, que para allá por el uso negativo y distorsionado de las redes, ¿no? Ahora, contra esta persona tiene que haber la máxima pena. ¿Qué va a hacer ahí, por ejemplo, cuando tú me hablabas de la ley contra el odio? Fíjate tú, nosotros actuamos inmediatamente cuando una periodista innombrable que cómodamente vive en Miami sin ningún compromiso con este país agarró y dijo que por qué, así como usaban drones para matar a Sultano, a Perencejo en tal o cual país a Suleimani en tal sitio al otro en tal sitio no hacían lo mismo con el presidente Nicolás Maduro le responde el entrevistado y le dice no, es que la situación en Venezuela es otra ¿y qué le redice ella? No, pero ¿cómo va a ser otra? Si aquí hay Rusia o aquí hay Chino tiene que ser igual por Dios ahí hay una apología absoluta y una instigación a eso que pasó, por ejemplo, con Cristina, ¿no? Ve lo delicado que son esos mensajes yo creo que hay que atacarlos de raíz y avanzar Hay que contestarle, fiscal Si la otra era sobre el tema de un sacerdote que violentó en el año 2014 a un menor Mira, nosotros en ese tema hemos sido implacables Ve cómo hace unos días apenas hace unos días en nuestras redes publicamos la detención y la imputación con pluralidad de delitos a un sacerdote de Táchira que venía siendo denunciado pero más no en el Ministerio Público sino en su comunidad como un agresor de menores un pederastra un pedófilo Le hicimos un seguimiento con el órgano auxiliar de justicia correspondiente y lo detuvimos en flagrancia Contra este sujeto ya hubo la audiencia de imputación la audiencia de presentación de imputación y el pronóstico de condena que va a tener este sacerdote desde 30 años de cárcel ¿Por qué? Porque yo digo que este tipo de crímenes tan atroces tan espeluznantes tienen que castigarse con la máxima pena porque tú le estás destruyendo la vida a ese niño le produces traumas psicológicos irreversibles se convierte en un desertor escolar porque muchos de estos agresores son conceptuidinarios tienen años o sea agarran a la víctima de niños hasta que es adolescente y le destruyen literalmente la vida entonces yo creo que contra eso tiene que haber la máxima pena la última es la invitación va a ir a Globovisión a primera página con mucho gusto allá nos vemos fino vamos a culminar ya la ronda de preguntas con Eligio Rojas él participa mucho en este espacio ¿cómo no Eligio? Eligio adelante buenas noches te escuchamos Saludos buenas noches Fiscal buenas noches a los colegas a Julio y a todo el pueblo de Venezuela Fiscal no me quedó claro algo que le acaba de responder al colega de Globovisión el colega de Globovisión sacó el tema de William J. Bajey este señor estuvo en Venezuela desde el año 2002 al 2009 y el FBI lo cataloga como el el pederasta más prolífico de la historia 30 muchachos 30 estudiantes de la escuela Campo Alegre fueron víctimas de este señor según las investigaciones del FBI y solo uno de esos 30 interpuso una demanda ante los tribunales del ONU demanda que no prosperó y ahorita el caso en la sala social mi pregunta en concreto sobre ese tema es el siguiente el Ministerio Público tiene una investigación penal relacionada con este evento que le he comentado segundo usted acaba de mencionar minutos antes el expediente Carlos Lang y anunció que próximamente que en el mes de septiembre se realizaría se realizaría la audiencia preliminar me gustaría saber porque teníamos pendiente el caso del del cadáver si lograron rescatar si lograron conseguir algunos restos del cadáver de Carlos Lang buenas noches respondamos por la segunda ya se está convirtiendo como que en algo será un como se dicen eso allí cuando es así reiterativo no puede ser una cábala una cábala no crees en la cábala creo sin duda y en el karma también creo en eso toda acción tiene una reacción hay que cuidarse del karma el karma puede ser positivo o negativo buscamos que siempre sea positivo mira yo diría que en el caso que conmocionó pues a Venezuela y yo diría que también tuvo repercusiones internacionales como el de Carlos Lang que largamente hemos debatido sobre el mismo informado hoy anuncié pues que ya en los próximos días tal vez antes del 14 del presente mes hagamos esa audiencia donde ya algunos de los imputados que serán acusados van a admitir los hechos es decir van a admitir que efectivamente imagínate eso ¿no? se comprometieron y participaron en esta acción criminal bien el tema de la aparición de los restos sigue obviamente en marcha no ha sido nada fácil porque de por sí la acción criminal fue hecha de tal manera porque esa fue la instrucción que le da Maggi Kumare a Glenn Castellanos que no solamente sea un asesinato sino que que el cadáver no aparezca porque bajo la premisa de que el cadáver no iba a aparecer es que ellos y el sector que los fue apoyando durante todo este tiempo e incluso amenazando ya con llevar a la CPI un caso que no revistía la participación del Estado venezolano pero que la quisieron encubrir de esa manera para proteger a los verdaderos criminales ella claramente le dijo y le dio la orden de que nunca apareciera el cadáver porque esa era la coartada perfecta de manera final y definitiva para decir que algo así como que bueno mira fue el Estado cuando ya sabemos porque ella misma lo delató en la audiencia de presentación y refirió que sí tuvo la participación de hecho ya eso se conoce a través de videos que se produjeron en los interrogatorios que tuvimos con ella por lo tanto yo creo que estamos todavía trabajando ese caso o sea ese caso no ha culminado si ni siquiera ha habido la audiencia imagínate para acusar a estos sujetos tenemos un camino por seguir investigando y así va a ser en el caso de de este sujeto pederastra bien lo dijo él está el expediente siendo tratado en la sala social pero hay una línea de compromiso de acción del ministerio público frente a este tema la máxima sanción sin lugar a duda el máximo castigo pero también la máxima prevención yo siempre digo cuando lanzamos este este plan de acción o esta campaña pedofilia es crimen que no vamos a descansar con ministerio público hasta erradicar este flagelo en la sociedad venezolana y como se erradica ese flagelo obviamente educando obviamente concientizando pero también castigando y te anunciaré una nueva campaña me permite que en tu programa diga la primicia que tiene como nombre que se suma a la de no al acoso escolar y a la de pedofilia es crimen que se llama la droga destruye tu familia la droga destruye tu familia es un una etiqueta abajo salva tu vida ¿por qué destruye tu familia? porque cuando acatan a un niño a un adolescente para el consumo de droga el alcohol ya es una droga súmale marihuana tutsi éxtasis pastillas de todos los calibres le meten la música respectiva yo frontalmente he hablado en contra de todo eso y asumo las consecuencias aquí hay una plataforma cultural de propaganda transnacional con teleseries con películas con influencers con youtubers no estoy diciendo que son ni todas las películas ni todas las series ni todos los youtubers ojo ni todos los músicos pero que te utilizan esas plataformas para penetrar la mente de los niños y de los adolescentes y llevarlos al consumo de la droga y llevarlos inclusive muchas veces también a cometer acciones como la de agresión sexual a adolescentes y a niños no sé si tú lo escuchaste cuando lo dije Julio yo cuando explicaba el tema del por qué la campaña pedofiles crimen yo decía que sectores de poder de mucho poder financiero y cultural de más media han pretendido normalizar y banalizar la pedofilia la atracción sexual de un mayor contra un niño como que si eso fuera normal no es normal incluso hay factores que están buscando que se apruebe el matrimonio infantil bueno hasta dónde vamos a llegar por esta vía mira mientras yo sea fiscal de la república en Venezuela no es que no vamos a permitir esto es que vamos a atacar orgánica y estructuralmente los factores que pretendan normalizar por ejemplo que un niño en una escuela como ocurre en Estados Unidos y en Europa y tenemos las pruebas o en un liceo en el recreo en vez de comerse tomarse una vitamina una proteína no prenda un tabaco de marihuana eso no puede ser y eso no lo vamos a permitir que pase en Venezuela fíjense vamos a realizar una pausa agradezco a nuestros compañeros colegas se los puede poner señor director Seguir Contreras también María de los Ángeles Pérez Eligio Rojas gracias por participar en su programa a pulso vamos a la pausa fiscal al regreso voy a tomarme 10 minutos señor productor solamente para leer los comentarios en redes sociales muy buenos comentarios también hay denuncias y también algunos bocosos que usted podría contestar tenemos en Instagram también arroba j río bobe tv en twitter la cuenta del espacio arroba pulso piso b tv mi Instagram arroba j río boef y el tiktok jr periodista además es una etiqueta numeral a pulso con el fiscal ya venimos no se aparte escriba regrese usted señor fiscal va a contestar varias interrogantes no se aparte bueno bueno continuamos con su programa a pulso ya hay varios comentarios el fiscal a través de las redes sociales voy a comenzar con el Instagram arroba j río boef dice lo siguiente lorenzo grupo tabar existe mucho retraso procesable en la fiscalía de huarico por favor bueno muy bien yo diría que todos los retardos como dije en cualquier lugar ciudad estado municipio si se documenta de manera de vida ya mira está la fiscalía en la comunidad en las plazas bolívar tiene que ser rápido fiscal porque tenemos muchas interrogantes imagínate la fiscalía en las plazas bolívar todos los miércoles abogados atendiendo en las sedes fiscales donde hay una sede del MP tiene que haber obligatoriamente una mesa respectivamente con su acta de entrevista con su acto para orientar antes de que puedan llegar a a la oficina respectiva eso es interesante eso no se había visto aquí entonces bueno yo invito a que las denuncias tengan el soporte para nosotros actuar dice aquí Isbelli Reyes felicidades por el programa también menciona Radio Power 106.5 FM felicitaciones de Cogés Tinaquillo con la comunicación popular gracias también hay otro de los comentarios es el que le pregunta aquí ¿por qué el fiscal no responde los mensajes enviados en Instagram por ejemplo? sé que usted está muy movido en el tema del Twitter y hace allí no pero el Instagram ¿usted lo lleva a usted o se lo lleva a alguien? no no mira yo lo llevo yo eh usted mismo voy a mostrar aquí por favor si me hiciste tiene que mostrar la cámara vamos a ver en mi propio teléfono mira yo tengo la plataforma para que veas la del Ministerio Público si puede enfocar por favor puede enfocar lo pueden poner aquí ponchalo ahí vale en esta vamos a ver aquí está mira yo mismo coloco los posts en nuestro Instagram por cierto para que lo sigan mpublicove mpublicove que es la plataforma del Ministerio Público y también bueno yo mismo llevo mi Instagram vamos a decir así personal pero que tiene que ver más que todo con mi trabajo de escritor de poesía de poeta y allí también a pesar de que me identifico en ese Instagram como escritor si se puede observar por favor acá también en esa cámara exacto ahí se ve ¿no? ahí está 667 mil seguidores o no 27 mil 600 vamos a llegar a 700 mil capaz que con este visita a tu programa llegó a 700 mil ojalá fíjese dice por aquí vamos a seguir comentando pero es un Instagram de escritor igualmente respondemos ya sabe que tiene que responder dice por aquí Kyle Love 15 buenas noches saludos a Tarek William Saad desde Vigirima en el lugar remoto del estado Caraboda viendo el programa por repite la comunidad por favor Vigirima muy bien dice también por aquí para ver para ver saludos a Emery Urbaneja Dios le bendiga fiscal Adalguiza 8628 Evano 2007 me encanta este fiscal poeta y justiciero de la verdad muy bien ¿cómo se llama? se llama Evano 2007 saludos a Evano y a todos los que están conectados a esta hora en las redes y viendo el programa porque a pesar de la hora y de ser un viernes como tú decías yo refería bueno algunos están en su casa leyendo un libro y otros dicen no bueno otros están de rumba perfecto sanamente siempre fíjese ahora vamos a ir al twitter hay algunos comentarios aquí rápidamente ¿qué va a pasar con esos funcionarios que trasgraden su autoridad señor fiscal? y me pone un video de gente que ha venido grabando a policía eso es ilegal es un delito que alguien en un proceso saque un teléfono y grabe a un policía por ejemplo yo he más bien dicho que frente a un abuso policial que pudiera consumarse inclusive Dios nos libre o proteja a nuestro pueblo o a la ciudadanía en un crimen en una tortura en un trato cruel inhumano y degradante grabar grabar es una defensa no hay problema entonces yo he promovido que se grabe yo he dicho más bien eso en muchos programas lo ratifico en tu programa el ciudadano tiene derecho a defenderse de esa manera y es una manera de defensa pacífica dime tú cuál es el dónde está el delito allí dice por aquí buena noche de ese ciudadano todo lo contrario él se está defendiendo y te digo muchas acciones que hemos emprendido y que han terminado que han culminado con sanción ejemplar ha sido porque la víctima ha sabido defenderse grabando y allí se han identificado los presuntos culpables ojo repito tiene que ser en acciones realmente violatorias a la ley no es que lo vayan a hacer incluso para encubrir algo que estén haciendo mal me refiero cuando un funcionario transgreda la constitución dice por aquí José Rodríguez buenas noches fiscal existe la movilidad de enviar mensajes a nuestros teléfonos ofreciendo beneficio a mi casa bien equipada y otros ¿qué hacer? hay gente que cae denunciar denunciar con nombre con apellido ¿quién es el que hace ese tipo de ofertas engañosas? mucha gente ha estado detenida por esa razón pues las ofertas engañosas que se convierten en estafa son delitos que revisten obviamente una acción un hecho punible que tiene que ser sancionado David Hernández necesita un programa nuevo solo para el periodista de Globovisión hace ese comentario porque bueno me imagino que hizo muchas preguntas ah bueno dale el chamo estaba ahí tú sabes inspirado dice por aquí Pedro José Franco Sánchez camarada Julio Río el programa es muy bueno pero por favor es muy corto denle una hora más hoy nos atendimos casi 10 minutos vamos a darle hasta las 12 a la medianoche este programa es en vivo si en vivo fíjese dice también por aquí felicita al fiscal por su gestión Federico Perosa pregúntale por el caso de la agresión a los Tepuy por empresas turísticas que lo usan como sitio de fiestas bueno en su momento nosotros abrimos una investigación se hizo una inspección lo que arrojó la inspección nosotros lo referimos lo dijimos no hubo daño al medio ambiente como si lo hubo en el pico el águila ojo en nuestra sierra nevada Mérida allí si se dañó el ecosistema tú sabes cuánto dura para que crezca un centímetro un centímetro un frailejón o sea imagínate crecer un centímetro cuánto tú crees que pueda durar no sé las preguntas las hago yo un año un año un centímetro un centímetro entonces imagínate que vienen unos hijos de papá y mamá 12, 13 tipos con unos jeeps rústicos y quisieron rustiquear nada más y nada menos que en el pico el águila un patrimonio ambiental de Venezuela y dañaron los frailejones y contra ellos nosotros fuimos dándole privativa de libertad o sea no tienen ellos como otros vamos a decir así los que talan árboles los que dañan ríos los que por ejemplo el maltrato animal tú me preguntabas la otra vez sobre ese tema eso es un hecho también terrible dañar la fauna silvestre si ya hay animales en extinción tú vas a venir a matarlos y terminar de extinguirlo o el ecosistema marino vamos a decir también dañando los ríos las aguas nosotros creemos que todos esos actos tienen que ser vamos a decir así castigados como por ejemplo algo reciente que hicimos una inspección bilateral con el ministerio del ambiente en el cerro Venezuela declarado monumento del estado de Anzuategui cuando me tocó ser gobernador en el año 2009 que descubrimos que a pesar de ese decreto algunas alcaldías comenzaron a dar permiso en el municipio Urbaneja y el municipio Bolívar para la extracción ilegal de tierra y destrucción de las piedras y luego revendérselas revenderlas a los privados o sea le dan permiso a un privado para que extraiga las piedras y la arena de un monumento eso no por Dios contra ellos habrá todo el peso de la ley es decir el tema ambiental Julio es sumamente importante para una sociedad porque si tú no proteges el medio ambiente que es un derecho humano acabas con la vida en el planeta dice Pelusa 2208 caso Rafael Ramírez sería interesante tocar ese punto bueno ya lo tocamos pero yo le pregunto ahí rápidamente bueno mira rápidamente cuánto ha sido el desfalco de Rafael Ramírez de tantos casos que usted mira fíjate en cifras pero rápido para que tengas una idea la trama de esta empresa Atlantic es la número 25 si sumamos esa cuánto sería que el ministerio público adelanta solamente esta llegó casi a 5 mil millones de dólares si sumamos por ejemplo la del barco fantasma el buque fantasma petro saudí un ejemplo hay un daño patrimonial de casi de mil millones de dólares está involucrado directamente este sujeto RR conocido en los bajos fondos como RR por cierto me llamó la atención un ígnaro sabes un analfabeta funcional con el perdón de las personas que no han podido pero él es un ígnaro porque habiendo estudiado le escriben los artículos dijo Víctor Aular que increíble ¿no? Toby Valderrama es el asesor si no no Víctor Aular dice que el que le escribe los artículos es Toby Valderrama cosa que no nos sorprende porque yo conocí cuando fui dirigente estudiantil en la ULA fui presidente del comité de bachilleros sin cupo en la ULA entre los años 81 y 82 luego también en los centros de estudiantes perteneciendo al PRB ruptura este sujeto de RR era un simplemente un mudo que no hacía nada ni lavaba ni prestaba la batería de pronto apareció con toda esta trama que ya conocemos pero fíjate lo más interesante es un prófugo de la justicia donde nosotros le hemos hecho un llamado a los gobiernos de Italia y de España a que nos entreguen a este Ramírez y a Nervis Villalobos por el daño patrimonial que le han causado al país que suman miles de millones de dólares en cada una de las tramas porque el pueblo clama justicia sin embargo yo quiero recordarte algo a ti si nosotros vemos de esas 25 tramas cuántos funcionarios de la corrupta PDVSA que dirigió Ramírez y empresarios han estado detenidos y están detenidos la cifra es sorprendente aproximadamente 200 o sea que aquí nosotros hemos actuado con justicia y seguiremos actuando a cada acción que se consiga como hallazgo de corrupción de este calibre o de otra o de otro talante créeme que el Ministerio Público va a actuar fíjese me voy a despedir con este mensaje dice Saray de Tinaure invitado de lujo felicidades diré a Tareguina que lo felicito por su valentía y que se cuide muchísimo nos hace mucha falta porque a personas como él pocas un abrazo para ambos viva Venezuela viva Bolívar viva Chávez viva Maduro viva Diosdado así lo pone nos vamos con ese mensaje gracias por haber venido transmitiendo no solamente por BTV también por Radio Miraflores y sus 13 emisoras aliadas que transmitieron este espacio y las redes sociales arroba J a pesar de que un oyente te dijo que nos quedáramos hasta las 12 y media si yo a veces no cumplo lo que dicen los oyentes en preguntas si las hago oye pero tiene que complicar ese oyente yo le he dicho al equipo de producción que hay que hacer un espacio solamente de redes sociales porque ese es el futuro y usted lo sabe cuantas denuncias se han atendido tenemos una sala situacional especialmente para eso desde el año 2017 ojo actuando viendo ahí las cosas que van denunciando la gente sobre corrupción o no sobre acciones pues que van pasando y que son necesarias ¿sabes por qué? porque se convierten en noticia crímine que es una manera de impulsar una investigación fíjese yo siempre escribo este programa así a pulso ¿usted cree que perdió o ganó? no, no sé que el público diga aquí no hay ganadores ni perdedores hay gente que dice que gana la almirante dijo que ganó hay que jugar una partida dominó Agilei ¿cómo se llama? Truco que usted dice Truco este caída caída ¿cómo se llama? caída también hay una baraja pero allá en el Líbano le llaman lija ¿nunca lo jugaste lija? no, ese no tarnip tampoco ah, vale son buenos que hara son árabes yo no, lo que jugaba era puro uno uno y papagayo bueno lija y tarnip fíjese y vamos a jugar eso nos despedimos nos vemos el próximo viernes otra vez a las 10 de la noche usted me puede escribir por las diferentes redes sociales y decirme a quien le gustaría que venga a pulso para medirse este es el verdadero a pulso hay algunos que opinan bueno a veces lanzamos algunas rectas de 100 millas y a veces responden y a veces no a veces se dan como batequebrados pero bueno forma parte del espacio a veces la botan de horrón a veces también puede pasar de todo a veces puede haber un wall pitch o sea al entrevistador le pega le da un pelotazo al pobre entrevistado puede suceder bueno nos despedimos feliz noche nos vemos en una próxima oportunidad sin duda el próximo viernes a las 10 no se partan no se partan no se partan ¡Gracias!